El rival de Junior el próximo jueves por Copa Sudamericana es noticia en el día de hoy por una trifulca entre sus jugadores. Los ánimos del Flamengo están bastante calientes pues a la ausencia de Paolo Guerrero por el inconveniente del doping y algunos resultados negativos durante este mes de noviembre se le suma ahora la pelea entre Rodolfo y Felipe Viseu. Aunque salieron ayer victoriosos ante el Corinthians 3 goles por 0, en una jugada el experimentado defensor Rodolfo reclamó a Felipe por no marcar bien, incluso alcanzó a cabecearlo y pecharlo. Minutos después Viseu marcó el 3 por 0 definitivo y por supuesto corrió a gritárselo a Rodolfo. Los compañeros tuvieron que intervenir pues por poco se van a los puños. Sin duda ahora el profesor Rinaldo Rueda tendrá una difícil tarea, tranquilizar a sus dirigidos previo a este importante reto ante el equipo tiburón. Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com